Hola amigos, sean bienvenidos al quinto capítulo de Ciudad Aparte. En esta edición conoceremos a una destacada banda de músicos chillanejos con un estilo particular. Ellos son Oso de Hielo. También nos acompañarán los seguidores del deporte plano parkour, quienes nos mostrarán sus arriesgadas maniobras de desplazamiento. También conoceremos el nuevo videoclip que realizó Ciudad Aparte. Y podremos conocer a una skater de Chillán en los videos de la gente. Todo esto y más por Ciudad Aparte, el lado B de Chillán. Música 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 Gracias por ver el video. Oso de Hielo es una banda de músicos de Chian y Chian Viejo, quienes de forma creativa y experimental han logrado consolidarse en el estilo que algunos denominan post-rock. Veamos qué nos contaron en la nota que prepararon Rodrigo Palavecinos y Minton Barcas. Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos con una destacada banda local, ellos son Oso de Hielo. ¿Cómo están chiquillos? Hola, bienvenido. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea de crear la banda? A ver, nace alrededor del 2008 cuando Antonio, Rubén y yo ya tocábamos una banda anterior y decidimos darle un giro un poco más vanguardista, experimental, denominado post-rock, que es para donde nosotros apuntamos y desde ahí nace todo. Después viene un proceso ya de incluir a más gente que esté en la misma que nosotros, incluimos a Macarena y después ya llegó a Cris a consolidar toda esta formación de la banda que es la que actualmente se conoce y la que hemos dado a conocer a las demás personas. Y el nombre Oso de Hielo, igual es un nombre como místico, tiene su magia. Nace de una casualidad escuchando un disco de un sello alemán promocional que traía muchas bandas. Entre ellas había una banda que se llamaba The Bow Fine, que tenía una canción que se llamaba Ice Bear. Y al traducirlo, mal, lo traduje como Oso de Hielo. Y me quedó dando vueltas la mente, después lo propusimos entre todos y dijimos, es un nombre bastante pegajoso y que además después de googleando y todo eso buscamos y no había ninguna otra banda en el mundo que se llamaba Ice Bear, lo cual nos ponía un lugar de preferencia bastante bueno, en términos de búsqueda y de impacto, nos ha favorecido bastante. ¿Cómo definen su estilo, chiquillos? A ver, igual es, como dice Seba, pensamos como una banda post-rock, se puede decir, pero igual es un poco difícil de definir el sonido que tenemos nosotros porque incluimos, no lo limitamos en cuanto a lo que es música, de repente si tenemos un tema un tanto triste, se puede decir, lo incluimos, tratamos de armarlo, no sé, y tenemos temas más rock, un poco pop, en el fondo es una mezcla bastante rata, se puede decir, y heterogénea y que algunos lo llaman como post-rock, lo encerran en esa categoría. ¿Oye, algún referente? Bueno, el referente más como grande que se puede ver y que es del post-rock igual, se llama Sigurros, una banda de Islandia, bueno, Radiohead igual, una gran banda a nivel mundial conocida, y eso, bueno, un montón de bandas en el fondo, todos tenemos gustos variados y eso arma en el fondo su bello, los gustos variados de todos los integrantes. Yo creo que como banda, chiquillos, todos esperan algo del público, quieren mostrar su estilo, quizá transmitir emociones, ¿qué esperan ustedes del público de Chillán? Bueno, en particular nuestra banda, como dice Rubén, es bastante rara dentro de los sonidos que se escuchan acá en Chillán y esperamos que la gente se influencie a través de estos sonidos, a escuchar música nueva y a escuchar rock, en realidad una variedad de lo que hay ya en Chillán. Háblenos un poquito sobre sus trabajos que han realizado, porque supe que estuvieron en el Grita Rock 2010, también he visto unos videoclips, ¿qué pueden hablar de eso, chiquillos? Bueno, en el año 2010 participamos en este festival que se organizó en Chillán, obtuvimos un tercer lugar y con eso la oportunidad de grabar un videoclip, el cual está disponible en internet, bueno, en las plataformas YouTube, MySpace, y eso ha sido como de gran ayuda para la difusión de nuestra música y más de entregar la música, entregar como un concepto uso de hielo, que va más allá de sonido, también imagen, y tratar de entregar un trabajo más completo. ¿Y qué se viene para más adelante, para la banda? En este momento estamos planificando empezar a grabar un OEP para consolidar algunos temas que tenemos dando vuelta de la banda, varios que tenemos sin terminar, que ahora los queremos finiquitar, ojalá a final de año, dependiendo de cómo se dan las cosas. Y poder, ojalá, quizás de aquí a marzo tener algún disco ya listo. Esos son los proyectos a futuro. Ya, pues, chiquillos, por último, dejen invitada a la gente de Chillán para que puedan ver su música, puedan escuchar su música. Bueno, nos pueden buscar en Facebook, Oso de Hielo, como decía el CEDA, no es difícil encontrarnos, somos los primeros que salimos ahí en YouTube, en Facebook, así que que nos busquen y la gente que le guste nuestra música, que nos agreguen, que nos pidan, de repente pueden enviarle a lo mejor un MP3 o algo de lo que estamos haciendo. Tenemos un SoundCloud por ahí, pero no me lo sé, así que... Oso de Hielo también, que lo busquen, así que MySpace igual, Oso de Hielo, así que estamos bombardeados por todas las plataformas casi, así que hay que nos busquen. Ya, pues, chiquillos, un gusto haber hablado con ustedes. Esto fue Oso de Hielo para Ciudad Aparte. Oso de Hielo Oso de Hielo para Ciudad Aparte. 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 Pro Evolution 2013 Una de las mejoras en el Pro Evolution Soccer, sin lugar a dudas, es el control total sobre la acción del jugador y se verá potenciado de tal forma que habrá máxima libertad sobre el terreno de campo. De ello es prueba el sistema de pases manual, el cual puede ser activado según las preferencias del usuario y hecho que permitirá ubicar el balón con mayor flexibilidad en cualquier lugar del campo de juego. StarCraft II Tras 12 años de larga espera, Blizzard trae a nuestras computadoras la segunda parte de uno de los videojuegos de estrategia en tiempo real más laureado de todos los tiempos. StarCraft II Wing of Liberty Consigue ser un sucesor a la altura de su leyenda. Algunas cosas son solo para luchar. The Sims Generation Disfruta de una gran variedad de experiencias de la vida con tus Sims. Sumérgete en el mundo lleno de imaginación, de la tierna infancia y vive los dramas de la adolescencia. Experimenta la compleja realidad de la vida adulta y obtén los beneficios del crecimiento en cada etapa de la vida. Y recuerda, encuentra todos estos juegos y más en AZ Gamer Galería Shopping Center Local 21, Chillán. El parkour es una disciplina de habilidad del cuerpo humano, donde el desplazamiento es la característica principal. Este deporte, nacido en Francia, ha llegado a todos los rincones del mundo y Chillán no es ajeno, ya que existe un grupo de jóvenes que practica este deporte urbano. Conozcamos al grupo parkour de Chillán. Nuevamente Ciudad Aparte se ha contactado con unos deportistas extremos aquí en la ciudad y estamos con la comunidad parkour de Chillán. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, gracias a todos. Cuéntenos, ¿cómo se inició el parkour? Bueno, el parkour se inició a mediados de los años 80, cuando Raymond Bell, el papá de David Bell, aprendió un modo natural que se enseñaba en la sabana africana. Y bueno, él se lo enseñó a David Bell y David Bell lo trajo a las calles. Entonces, después se cambió de ciudad y después de ocho años, un grupo de amigos siguió su entrenamiento y se creó el grupo lo llama casi. Y después de eso se expandió a toda Francia y después de toda Francia, a todo el mundo. Álvaro, cuéntanos en qué consiste el parkour. Bueno, el parkour consiste en desplazarse de un punto A, un punto B, de la manera más rápida y fluida posible, practicando todas las habilidades del cuerpo humano, pasando por sobrevallas, bancas y todo eso. Oye, ¿tú cuántos años tenís? Porque vemos que igual nos superáis los 14 años seguramente. ¿Cuántos tenís? Yo tengo 13. 13. ¿Y hace cuánto practicáis? De como hace ocho meses más o menos, pero después como que lo dejé un poco y en mayo, por una junta que hubo nacional aquí en Chillán, ahí como que volví y me motivé y empecé a practicar más seguido. Jorge, cuéntanos, ¿por qué practican ustedes parkour? Bueno, lo que más nos gusta de este deporte son los valores que nos enseñan, ya que acá como no existe la competencia de superarse a uno mismo, somos todos hermanos, todas una familia, compartimos, nos divertimos. Además que cuando al momento de practicar nos sentimos nosotros mismos, nos olvidamos todos los problemas, la pasamos bien, nos compartimos rato con amigos. Y además que es súper saludable practicar, salir a las calles, motivarse más con todo lo que es el arte callejero. Entonces eso es lo que más nos motiva para practicar este deporte. Yo creo que el estado físico que tienen ustedes, también se cuidan, comen bien, quizás no salen a carretear. Claro. ¿Cómo lian con ese problema? Bueno, al principio nos costaba mucho porque este deporte necesita harta práctica, pero una vez ya nos vamos acostumbrando, pero lo que necesitaría un buen traseur sería no fumar, no tomar. Carretear se puede, yo igual salgo a carretear, pero siempre cuidándome de no tomar, no fumar, comer sano, no mucha comida y chatarra, cuidarse, no perder la práctica, siempre ser constante con un truco. Eso podría ser como lo que más necesitaría un buen traseur. Oye, cuéntanos algún referente internacional que podamos saber. Puede ser David Bell, Damian Walters, Ryan Doyle, Grupo de Storror, esos pueden ser Chadey también, internacionales que son súper reconocidos a nivel mundial. ¿Cuánto lian cada uno de ustedes practicando este deporte? Yo llevo un año y cuatro meses. Yo llevo ocho meses. Yo por una lesión que tuve no alcanzé a cumplir un año, pero ya he vuelto full motivado. Yo llevo un par de meses. Un año y seis meses. Chiquillo, ¿qué les dirían a las personas que se están iniciando en el deporte? Chicos de 10, de 11 años, ¿qué aportarían ustedes? ¿Qué les dirían? Nosotros les diríamos que esto no es una moda, sino que es más bien una disciplina. Que no pierda la constancia, que sean siempre constantes, que no se vayan a desanimar, porque se caen, porque tienen una peladura, porque el cuerpo humano resiste a todo eso. No somos de goma, somos duros. Y después de un par de calles nos damos cuenta de que no somos de goma, entonces que sean constantes y que no pierdan la constancia. Eso, constantes. Ya, pues chiquillos, un gusto haber hablado con ustedes y gracias por participar con Ciudad Aparte. Nos veremos en una próxima ocasión. Esto fue Parkour en Ciudad Aparte. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.